Durante los próximos meses, gran cantidad de jóvenes egresan de las preparatorias para continuar sus estudios universitarios. La oferta educativa de carreras profesionales que ofrece en San Luis se ha incrementado en los últimos años de acuerdo a las exigencias y necesidades del mercado empresarial, comenta el maestro Jesús Isidro Arenas Ayón. La oferta educativa se ha ampliado, como te digo, en base a los estudios de pertenencia hechos por parte de rectoría para ofrecerle al muchacho lo que está ocupando el empleador, porque al final de cuentas estudia una carrera y no tienes en qué emplearte, pues sí, es frustrante. Entonces, efectivamente, lo que tú dices es con toda la intención de que el joven de media superior se quede en el municipio. En las universidades gubernamentales se ofrecen alrededor de 20 carreras, entre fisioterapia, finanzas, ingeniería biomédica, enfermería, mercadotecnia, desarrollo de negocios, procesos alimenticios, entre otras. Esto permite que se disminuya la cantidad de jóvenes que viajan a otra ciudad en busca de otras carreras. Isidro Arenas comenta cuáles son las más populares entre los jóvenes. Y ahorita las carreras que tienen mayor demanda, por llamar de alguna manera, sí, fundamentalmente es enfermería. ¿Por qué? Porque están pasando los muchachos de un nivel técnico a un nivel licenciatura, aparte de las distintas modalidades que se van a hacer en la especialización en gediatría, etcétera. Entonces, fundamentalmente enfermería, otra que ha tenido mucha demanda de parte de los muchachos de la media superior es quiminología, sí, tiene mucha demanda, nutrición. Durante este mes, las universidades llevan a cabo los registros de inscripción y exámenes de admisión para inicio del próximo ciclo escolar en agosto, poniéndose a disposición de los jóvenes para elegir la mejor opción que se adecua a sus necesidades. Con información de Iván Mesa, Clarisa Parra, Meganoticias.